Un par de veces al año o tres me gusta ir a Conil, normalmente vamos en verano, pero la verdad es que por estas fechas ya empieza a apetecer también. Y es que no sé qué tiene Conil, que a mí me enamora. Si no recuerdo mal, llevo yendo desde los 18 años más o menos, cuando te ibas de fin de semana con las amigas, y a día de hoy seguimos yendo. Ahora también me acompaña mi pequeña Adana, que ya veréis cómo disfruta. Por si no lo sabes, Conil es un pueblecito de la provincia de Cádiz, con una de las mejores playas que yo conozco. Puedes perderte por sus calles blancas, con olor a mar, donde el atún y el salazón son sus protagonistas. O si lo prefieres, irte hasta sus calas y allí fundirte con la naturaleza. Siempre nos tomamos un par de montaditos en el mismo sitio. El nombre a mí me hace mucha gracia porque es súper andaluz, se llama ¡Qué va! Y es justo el bar que os he enseñado. Está en pleno centro y fue allí donde probamos por primera vez el montadito que hoy vamos a preparar. Aparte de este bar, en Conil se come muy bien en cualquier lado. Y lo bueno que tiene es que justo en el pueblo hay una playa inmensa. Y tras un tapeo de lujo, como decimos por aquí, no hay nada mejor que pasar la tarde en el sol y el mar. Y es que... ¡Vaya suerte tenemos los andaluces! Y ahora sí, que no os lo he dicho. ¡Bienvenidos otro viernes más al canal Glotones! ¡Comenzamos! Los ingredientes que vamos a necesitar son yogur griego, aceite de oliva, harina, levadura, sal, palometa ahumada y queso de oveja con trufa de vegasotuélamos. Pero como siempre, ya sabéis que en el blog tenéis la receta al completo. Empezaremos preparando nuestros panecillos. Para ello, en un bol mezclamos bien todos los ingredientes, menos la leche, que es para pintar los bollitos. Una vez tengamos más o menos integrados los ingredientes, los pasamos a una superficie donde podamos amasar nuestra masa. Si como a mí se os empieza a pegar la masa, podéis añadir un poquito más de harina sobre la superficie de la mesa. Y seguimos amasando. Una vez bien amasado, hacemos particiones de unos 55 gramos cada una. Y les damos la forma que deseemos. Por último, pintamos nuestros bollitos con un poco de leche. ¡Gracias! 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 Y horneamos a unos 180 grados durante 25 minutos. Sacamos y dejamos enfriar sobre unas rejillas. Una vez fríos, pasamos a hacer nuestros montaditos, que es tan fácil como tostar ligeramente nuestro pan, echarle un chorreón de aceite de oliva y poner queso trufado y palometa al gusto. Aunque el montadito original lleva queso semicurado, nosotros hemos optado por hacerlo un poco más chic y nos hemos decidido por este queso, que es una pasada. Pues la trufa le da a este queso un toque fantástico, dejando unos matices a cacao que hacen que el montadito, de ser delicioso, pase a ser espectacular. ¿Os habéis dado cuenta de la pinta que tienen los panecillos? ¡Y en tan solo media hora! Pues nada, glotones. Ya sabéis, como siempre os digo, si os ha gustado el vídeo, darnos un like, suscribiros al canal para no perderos nada y compartir para llegar a más gente. Nos vemos la semana que viene. ¡Adiós!